Este video es una parodia de una parodia Sid Lewis, Missouri, 1927 La prohibición del alcohol aún sigue vigente Oh viejo río Tu nombre tan humilde Nacido entre alegría y furia latente Oh vena de sangre que corre En tu aspecto tu edad es presente Eres un sabio astuto y consciente ¿Qué le dirías humilde anciano A aquel joven que anima el cuento del oeste? Atrae a los reyes nacidos en mitos Y pedorancias y pichos que rodean Destafían los titanes que llegan a ti Oh de miurk de la balón renaciente Y que agusta energía en tu ancho corriente Debiste ser el director Del cambio alquímico madera por pilla Humo ladrillos que están Tu agua whisky color amasa la sobria ley Oh falsa continencia Marchita semblante arrogancia Sí, justicia, vanidad, da igual Travesura juvenil, actitud sin madurar Sí, hay un nombre para una masa errante y despreocupada como tú Que por aire y mar pasa volando En alegría estival se abre paso Un nombre pícaro que a sus anchas va Libre, salvaje y tenaz Tu nombre real Mississippi Ajá Está más que claro Que nos dejaste aquí solos ¿Otra? ¿No quieren otra? Por favor no Así está bien Tal vez debería bailar Algo más eufórico ¿De dónde vino eso? Por favor no arruines el teatro musical Te lo imploro No creo que... Deberías hacer tanto alboroto ¿Por qué no vienes aquí y echas una mano? Oh Lady Pepper Estoy maldito, maldito Con estos brazos de espagueti Así que hago lo que puedo Yo proveo... ¡Aaah! ¡Aaah! Yo proveo el ambiente Cara de bebé provee el músculo Mira como cava sin parar Mi ambicioso amigo Ahora ¿Qué les parece una rapsodia en G menor Para acompañarle? Bien ¿Qué ayudarás con esto? Te toca el trabajo sucio Oigan Creo que encontré lo ¿Está ahí? Bueno si no lo es Tendremos que dar una incómoda explicación A la familia De... ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste? Espíritus del bosque Estamos en su territorio Pero no hay nada que puedan hacer Diablillos apestosos Ojalá mamá estuviera aquí ¿Qué? Blasfemia Esa fuerza de la naturaleza nos mataría Lo sé Oh Freckle No me digas que no lo estás pasando bien Puedes presumir tus habilidades Con la señorita excavadora de atrás Caramba Por un momento creí que era tu mamá Por eso no hay que hacer enfadar a los espíritus Ni desenterrar tumbas Es sacrilegio Tranquilo primo Los espíritus están embotellados Además hace 100 años Porque Fargo hacían cosas peores Las cosas le salían bien ¿No las colgaron? Detalles Freckle Detalles Muéstrame de qué estás hecho Oro líquido Tan bello y deslumbrante Hermoso whisky canadiense Que rico Deberíamos apurarnos Encender el auto Whisky en el bolsillo Solo seas cuidadosa No prendas la luz Hay que ser precavidos Sí, tan discretos como lo hemos sido hasta ahora No, no No huyas de mí Mi precioso No Te lo dije Miss Pepper Estoy maldito Los espíritus Nos están trolleando La tengo Ay, no, te la toqué Ay, que me agarraste No puedo ver Ahí estás Ya basta Quítate de encima Yo te voy a ¿Qué ves? ¿Qué haces? No 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 Es culpa Nos tocó una presa escurridiza ¿No crees? Sí, Chespón La casa es lo mejor Vamos Enten aquí rápido No nos retracemos Esto no tiene importancia Tenemos otros asuntos pendientes Sí Pero no es tan divertido Como perseguirlos No podemos dejar a la competencia Así como así Incluso esas alimañas Tienen manera de Superar ¡Hala! ¿Dónde aprendiste a conducir? ¡No lo hice! ¿Hacer qué? Conducir Bueno, eres tan mala Que confundes al enemigo ¡Bien hecho! ¡Confúndelos! ¡Confúndelos! ¡Fúndelos! ¡Fúndelos! ¡Bienbala impossible! ¡Fúndelos! ¡Fúndelos! Tengo siempre la ¡Lle atrás! ¿Pero qué están haciendo? Este es el que es un burro mío. ¡Ah, quédate conmigo! ¡Te traí un insecto! ¿Te comiste un bebé gordo, te cena? ¡Ya injusto! ¡Solo era vidrio! ¡Pero qué poco profesionales! Bueno, tienen más potencia de fuego de lo que esperaba. ¿O es que acaso quieres conducir? No, especialmente que ahora te has deshecho de los parabrisas. ¿No te gusta cómo jugamos? ¿Qué tal si dejas de espectar y participas, Chef? ¿Debo preocuparme porque tú... te pongas sentimental por los viejos días? ¿Y ahora qué hago? ¡Frenos! ¡A la izquierda! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Adónde? ¡Vamos! ¡Dame, risa! ¡No! ¡El tiempo! ¡Gira! ¡Vaya izquierda! ¡Nos tenemos que girar ahora! ¡Oye! ¡Suelta eso! ¡No puedo manejar! ¡Suelta esa! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Ya es hora de jugar? ¿Estamos a salvo? ¡Perdón! Perdón, no quería, es solo que... Hay un fuego ardiendo dentro de... Dentro del auto ¡El radiador! ¡Quema, quema! ¡Quema, quema! ¡El mundo está lleno de cosas tan mágicas! Necesito un muleto para... ¡Aprecios de niños! ¡Miren cómo nuestro pentejo payaso se hace una jirafa con su cuna! Bueno, se me están acabando las ideas y las mangas, y esto aún sigue caliente, no sé qué... ¿De casualidad tendrás algún arma por aquí? Mira debajo del asiento. Bueno, supongo que es un arma. Los distraeré. Tú arregla el auto. Por fin. Tomará mucho más tiempo si los dispersamos. ¿Qué hizo que odiaras divertirte? Iré por aquel. Destruyan su auto. ¡Diablos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Hola! ¡No! 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 Cuatro, cinco, seis... ¿Dónde estás, Magmasel? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué carajo es esto? ¡Eso es alguien que ha perdido la maldita cabeza! ¡Un circo repentino llegó a la ciudad! ¡Ja, ja! ¡Acerquense que el payaso los va a impresionar! ¡Los globos al cielo llegarán! ¡Y el fuego al suelo arderá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué diablos pasa? ¿Rocky? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué espectáculo más escandaloso! ¡El tren del circo llegó como un volcán! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el payaso con sus globos todo llenará! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja! ¡Rocky! ¡Arriba, bicho! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! 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 ¡Aún tengo mis cejas! Eh... ¿Sí? ¡Genial! ¡Oye, Freckle! ¡Tengo algo para ti! ¡Ah! Oye, tienes que prenderla para que funcione. ¡Niko! ¡Hermano, dame una mano! ¡Mierda! ¡Te ves decepcionado! Café Little Daisy A pesar de ser escandalizado y atribulado al final por finanzas, me recuerda algo. Lady Duncan deja detrás de sí un legado consumado en la industria del arte audaz e innovador. Y por una bufanda. La comedia que hace una tragedia, ¿no es así? Hablando de tragedia, recuperamos a un viejo proveedor. La funeraria. Pero... No es lo mismo... Cindy. La sensación... De todo esto... Era nuestra. Antes podríamos atraer un convoy completo de camiones. Ahora buscamos las sobras. Bueno, aunque sea impropio, Atlas... Esa es mi llave. Te veré abajo. Señorita Emi. ¿Mauricio? La puerta, corazón. Oh, claro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal el clima, mi lady? Ah, sí. Negocios complicados, ¿no? Negocios. Creo que podrías echarme una mano. Excepto que debo de ser un pilar de la comunidad. Varón de la industria. Ciudadán honorable. Y así lo dijo mientras tomaba su bebida ilícita. Oh, gracias al cielo. No sabía que seguías vivo. Sí. ¿Qué no deberías estar tocando en el escenario? ¿Para quién? ¿Ese tipo? ¿Y qué hay de ti, wey? Te doy una serenata personal. Ah, tal vez. Cuando tome un par más de bebidas ilícitas. Quizás... Creo que podría tomarme uno de esos también. ¿También, Víctor? Víctor, no es por molestarte. Pero deberías tener una mejor cara para que la gente te cuente sus problemas. ¿Qué tal si tú mejor tratas de sonreír un poco, cariño? No. Irás mejorando. ¡Hola! ¡Y yo maneje! ¡Aquí los tengo! ¡Jay, yay! Lo siento. ¡Vaya! ¡Mira lo que escupió el Mississippi! ¡Lady Sam! ¡Vera! ¡Qué sorpresa! Rocky, cariño, ¿no eres más que una agotadora? ¡Incomprensible! ¡Sorpresa! ¡Gracias! Esto debería ser el Santo Grial. Veamos si es una sorpresa. Bueno, sin duda arrancaría un motor. Podría decir... Está mejor que la gasolina. ¡Ay, pero qué gusto! Crujiente, con cuerpo, como madera de roble. ¡Barniz industrial! ¡Sí! ¡Llamémoslo Coctel Rosita de Sol! ¿Coctel Rosita de Sol? ¡Suena muy bien! ¿No tienes idea de lo que hice para conseguir eso? Creo que tengo una muy buena idea. ¡Qué sabor tan... sofisticado! Entonces, ¿no está mal? Bueno, usted... Mejor a que te peguen un tiro. Entonces, ¿esto es todo lo que obtenemos por nuestro dinero, lindo? Pareces un gato mojado. Bueno, eso es porque a pesar de conseguir lo que queríamos... ...tuvimos unos cuantos incidentes. Incidentes como cuál. ¡Ah! Solo desperdicio de munición. ¡Llamar la atención! Balaceras, explosiones, destrucción estructural. Y encontramos algo de competencia en el camino, pero... No hay nada que un poco de dinamita no pueda resolver. ¿No crees, Raúl de Paja? ¿Dinamita? ¿Qué dinamita? Y el auto está perfecto. ¡Yo lo arreglé! ¡También creo que les gustará saber que mi violín está intacto! Sé que hiciste lo que pudiste, cariño. Pero no podemos vivir sin recursos en la miseria. Lo que quiero decir es... ...que no veo que esté funcionando. ¡J.J! ¿Sabes qué? Me alegra que tú y tu violín estén bien. Nos vendría bien un poco de música. Excepto... J.J. Muy bien, de acuerdo. Vamos, chico. Hora de aligerar un poco el ambiente. Ah, sobre la dinamita y la maquinaria. ¿Podrías elaborar un... ¿Caballero? Ah, cierto. Salud. ¡Vamos! ¡Me debes un baile! ¿Te lo debo? Sí, yo lo decidí. ¿Conoces a charlas? No. ¿El Indy Hub? No. ¿El girotón? ¿Tampoco? ¿Eso J.J.J. Younger? ¿Sí, señor? ¿En serio? Yo te enseño. ¿Eso J.J.? ¿Eso J.J.? ¿Eso? ¿Eso J.J.? Gracias por ver el video. 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 Después de viajar por todo el mundo, el propietario de la fábrica la encontró completamente hecha mierda. Gracias por ver. Gracias por ver el video.